Nuestros fundadores solucionaron un problema al crear el club, pero también encontraron una manera para ayudar a la gente a conseguir más, hacer más y ayudar más. El mundo cambia rápido y nadie escapa a sus efectos. Por lo tanto, comenzaron a hacer a sus familias y amigos preguntas importantes. Si sigues haciendo lo que haces ahora, ¿cómo será tu vida de aquí a cinco años? Pocos tenían un plan, pero los fundadores tenían una idea. La gente suele compartir sus experiencias de vacaciones e invitar a sus seres queridos a ir con ellos. ¿Qué pasaría si la gente pudiera mejorar su vida sin tener que dejar su trabajo? ¿Qué pasaría si se pudiera compensar económicamente a alguien por algo que de todos mozaría? Bueno, lo hicieron. Crearon un camino probado para todos los horarios y emisiones que hace fácil compartir esta idea. Por 11 dólares al mes y un pago único de 100 dólares, podrás ser representante de World Ventures y tener derecho a beneficiarte del club. Se te dará un centro de negocios en línea, donde tendrás el potencial de cobrar por tus ventas, los amigos a los que recomiendan y las ventas de otros miembros de tu equipo. Vamos a explicarlo. Recuerda que World Ventures da a tus clientes 50 DreamTrips Points por amigo al que recomiendan unirse al club. Estos amigos pueden atraer sus amigos también, con lo que crearemos un mar de banderitas de You Should Be Here. Los representantes de World Ventures ganan comisiones por ventas en su red y también reciben créditos por recomendaciones de clientes en su grupo. Así, podrás equilibrar el estilo viral del club, la actividad de tu equipo y mantener a tus clientes interesados sobre su próximo DreamTrip con el programa DreamTrips Rewards. Comencemos con la fase 1 del programa, generar ganancias. La manera más simple de ganar beneficios es conseguir que 6 personas se hagan miembros DreamTrips Live. Aquí todos tienen dos equipos, un equipo izquierdo y uno derecho. Por ejemplo, se asignan 3 ventas al izquierdo y 3 al derecho. Si recomiendas a 3 clientes en 4 semanas, tendrás una bonificación de $100. Además, ganarás $50 Training Dollars para impulsar tu negocio y vivir nuestra cultura en los eventos de World Ventures. Con un cliente más en cualquier periodo de tiempo, por 4 ventas personales, conseguirás lo que llamamos Earning Your Wings. Como agradecimiento, no tendrás que hacer pagos mensuales mientras tengas 4 clientes personales activos. Permíteme repetirlo. Si haces 4 ventas personales, no tendrás que hacer pagos mensuales mientras tengas 4 clientes personales activos. Y con solo añadir 2 más, haciendo 6 clientes en 4 semanas, ganarás $150 dólares más. De hecho, recibirás $150 dólares por cada 3 ventas en un periodo de 28 días más allá de tus primeras 3. Así que ganarás los $150 dólares cada vez que se alcanza un total de $6, $9, $12, etc. dentro de las mismas 4 semanas. A partir de eso, podrás ganar comisiones semanales o bonificaciones cíclicas. Cada vez que haya 3 ventas a la izquierda y 3 a la derecha, sin importar quién haga las ventas, recibirás $100 dólares extra que doblaremos a $200 las primeras 8 semanas. Pagaremos estas bonificaciones semanalmente. ¡Súmalos! ¡Y has ganado hasta $450 dólares sacando beneficios! Esto nos lleva a la fase 2, Wings & Wheels. En este punto ya tendrás tus salas, así que lo siguiente son las ruedas. Si haces $5,000 dólares en volumen de ventas a través de tu red durante un mes natural, podrás ganar la bonificación Wings & Wheels, que ofrece hasta $600 dólares al mes para un BMW plateado que elijas. Esto podría ser tan simple como conseguir 20 nuevos miembros de DreamTrips Live en tu equipo en un mes. No se trata de recomendar personalmente a 20 personas. Si recomiendas a 4 y estos recomiendan a 4, pueden hacerse 20 calificándote para la bonificación. Piensa en el proceso. Por ejemplo, al principio estabas tú. Ahora está también tu equipo que comparte WorldVentures contigo. Cuanto más crezca tu equipo, más fácil será hacer ventas. Linda hizo 3 ventas y consiguió su primera bonificación de ventas personales. Además, habrás ganado otra bonificación cíclica porque eso hace 3 personas en tu equipo izquierdo y 3 en el derecho. E incluso si tú no hiciste estas ventas, siguen contando en tu bonificación para el coche. Nota. Recuerda que con la estructura de izquierda y derecha, si se hacen nuevas ventas en la organización, alguna gente bajará respecto a miembros antiguos. Llamamos a esto rebases. No todo el mundo recibe ventas, pero si lo hacen, pueden beneficiarse de estas y de sus ventas futuras, aunque no hayan hecho ninguna inscripción personalmente. Esto funciona como un equipo. Ahora hay 13 personas en el equipo contigo. A medida que haces más ventas, las bonificaciones se acumulan para todos. Esto hace un total de 20 nuevas ventas al mes. Si lo logras en el plazo de un mes, ¡Felicidades! Habrás conseguido tus wheels en el primer mes. El segundo mes, hay 20 nuevos miembros contigo de World Ventures. Y como es un nuevo mes, el medidor del coche se pone a cero, pero vuelve a aumentar con cada venta. Además, queremos que ganes aún más vacaciones, así que conseguirás travel dollars que podrás usar para dream trips, así como para vuelos, hoteles o coches de alquiler. Cada seis bonificaciones de ciclo, se pagarán travel dollars. Esto nos lleva a la fase 3, ganancias residuales. ¿Te gustaría recibir dinero extra cada mes por trabajo que ya haces? Además de las bonificaciones y comisiones semanales, si consigues al menos 60 clientes con 30 en un equipo y 30 en el otro, empezarás a adquirir ganancias residuales. ¿Por qué? Porque a partir de ese punto, y mientras tengas 30 miembros activos en cada equipo, empezarás a recibir comisiones residuales basadas en las cuotas mensuales pagadas por tus clientes. Aunque te requerimos hacer dos equipos, es fácil ver cómo la planificación puede beneficiarte con esa estructura. Y a pesar de que no se garantiza que el equipo contribuya con tu negocio, si tomas una decisión sobre cuándo empezar, piensa en los beneficios de ir primero antes de ir al último. Para ver las estadísticas de ganancias de cada grupo, puedes ver nuestro estado de declaración de ingresos en WorldVentures.biz. ¿Qué podrías hacer con algunos cientos de dólares extra al mes? No solo esto. Hemos descubierto que mucha gente que ayuda a otros a conseguir la bonificación de coche Wheels consiguen un estatus superior y mayores ingresos. La última fase es la 4, estilo de vida. Si quieres ganar más, el cielo es el límite con WorldVentures. Aunque exige tiempo y dedicación, puedes ascender y conseguir una posición más alta, reconocimiento, incentivos y más. De nuevo, WorldVentures le da a sus clientes 50 DreamTrips Points por amigo al que recomiendan. Tú y tu equipo podrán ganar comisiones por las ventas que hacen y recibir créditos de ventas por las recomendaciones de clientes en el equipo. Queremos aclarar que no hay que ser cliente para ser representante de WorldVentures y viceversa. Puedes ser uno de ellos o los dos. Te damos la bienvenida a la familia de la manera en la que más te convenga. Empieza a ayudar a los demás a conseguir su cartel de You Should Be Here. Cuando lo consigan, sus comisiones te pondrán en el camino de las ganancias de Two Wings and Wheels. Y como este es un concepto global, tiene el potencial de difundirse por todo el mundo y crear beneficios sustanciosos. Este es un movimiento que va todo el mundo, juntos, unidos. Estamos teniendo divertido, nos amamos, nos creamos y nos mudamos. Así, es el Eiffel Tower at night y estamos aquí con algunos amigos. Y, sinceramente, estamos aquí porque de lo que mi esposa ha hecho con WorldVentures. He was 19 años, he was a broke college student. Y, uh, I went to a training. I met some of these guys and I saw their lifestyle and I said, I don't care what I got to do or how long it's going to take, I'm going to get that. Kind of just living check to check. I could never imagine being out here in Monte Carlo. I used to manage hotels, I could never stay in them because I couldn't afford it. Today life's different. I didn't think it was a great idea, you know, I really wasn't convinced on this. But he had a vision. I can't thank the founders enough for creating such a beautiful opportunity and changing lives. You have to give up some time, put in some hard work, give it your all. At the time when I saw that I was broke, saw WorldVentures three years later. Because I never thought that something like this would be available to someone like me. You know, it's true. It really can make a difference. Your whole life can be different. Little did I know that a phone call and a sign, a little blue sign, would lead me to a life like this. I didn't know if it'd work, but I said I'm all in it. You got to do what others won't. And when you do what others won't, you can have what others can. I don't just want to take one vacation to Italy together. I want to take a lifetime of vacation with you together. All right, are you tired of watching us on vacation? Look, there's room for more. Just do the thing and come with us. Bueno, así es como funciona. El club de viaje es más genial del mundo. Y una forma de obtener ingresos adicionales ayudará a los niños y disfrutar más de la vida. Gracias por escucharnos. Espero ver tu propia foto muy pronto con el cartel You Should Be Here.